¡Oh, hi, hominaos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os vengo a hablar de Made in Abyss y de esa cara oscura de la obra que tal vez no todo el mundo haya visto. Lo primero de todo, antes de empezar, gracias a los miembros del canal por escoger este vídeo como vídeo del mes y es que sí, tenía bastantes ganas de dedicarle un vídeo exclusivamente a este manga porque hay bastante tela que comentar. Así que sin más dilación procedamos a comentar de qué trata esta obra y luego nos meteremos de hielo en el asunto. En esta historia seguimos de cerca la vida de Rico, una chica huérfana que vive en una ciudad que está pegada al abismo, siendo este mismo abismo la única zona que todavía queda por descubrir. Por lo que el sueño de ella es convertirse en exploradora y poder bajar al abismo para ver todo lo que esconde en él. Como veis, este manga está publicado en España por Ibrea en este formato A5 que la verdad es bastante chulo, con sus efectos satinados. Es una obra de Akihito Tsukushi, como podéis ver por aquí. De momento la obra se recopila en 11 tomos, aún sigue saliendo en Japón y empezó a publicarse en 2012. La verdad es que este manga cuando empecé a leerlo me atrapó absolutamente por completo. Si lleváis mucho tiempo por aquí en el canal sabréis que en su día al intentar dar una oportunidad al anime no me terminé de convencer por lo que salté al manga y ahí me quedé. Y es que sí, la historia de Rico, todo el planteamiento de la historia y esa nueva aventura que va a iniciar fue lo que me atrapó por completo desde el principio. Sobre todo teniendo en cuenta que el abismo es tan desconocido tanto para ella como para nosotros como lector por lo que va a ser un completo descubrimiento para ambos. Teniendo muy presentes problemas tan graves como por ejemplo la maldición del abismo lo que le da ahí bastante chicha a la historia y te quedas en plan a ver qué va a pasar, cómo lo van a conseguir. Es decir, que esta obra tiene todo para atraparte desde el inicio y quedarte para ver qué ocurre. Y es que además todo esto es narrado mediante un dibujo súper redondito y súper cookie que a la vez también tiene su parte épica con detalles muy chulos, muy impactantes que hacen pues que uno se quede ahí como espectador viendo pues todo lo que va a venir. ¿Qué ocurre? Que este mismo dibujo cookie, redondito, adorable y achuchable a medida que uno va leyendo el manga se va enturbiando más y más. ¿Podríamos decir que esto puede deberse al abismo a que pueda distorsionarse la forma en la que los protagonistas ven el abismo a causa de la maldición, etcétera? No. No es el caso. No es que sus sentidos se vean afectados y que vean las cosas diferentes. No. Es que empiezan a aparecer escenas un poquito too much. Y es que sí, debido a esto, yo personalmente en su momento me quedé en el tomo 5. Como he podido ver en algunas comparativas, estas escenas en el anime o no salen o salen censuradas. Ya sea por mechones de pelo, etcétera, etcétera. Por lo que tal vez aquellos que únicamente conozcáis el anime no tengáis esta percepción de la historia porque directamente no es así como se refleja en la obra animada. ¿Por qué será? Y es que sí, hablando hace unas semanas con personas que únicamente conocían el anime, les mostré el manga y no se esperaban esto. Así que voy a comentaros concretamente qué pasa. Y es que sí, en esta obra hay escenas demasiado explícitas y también sugerentes alrededor de los protagonistas y también de otros personajes que van apareciendo durante el descenso al abismo. Aunque haya personajes adultos en la historia, justamente los que protagonizan estas escenas son los niños protagonistas y los niños que van conociendo durante su travesía. Para muestra un botón os voy a enseñar las portadas que esconden las sobrecubiertas de los mangas que como podéis ver aquí la sobrecubierta del tomo 4, así es por detrás. Pero si le quitamos la sobrecubierta, he tenido que censurar la imagen porque es too much. Lo mismo pasa con el tomo 5, aquí veis la sobrecubierta, la parte de atrás la misma. Pero si quitamos la sobrecubierta, también lo he tenido que censurar. Además, justamente el inicio de este tomo 5, en fin. ¿Y qué ocurre justamente con todas esas escenas? Que no aportan absolutamente nada a la historia. Es decir, es puro fanservice y morbo. Eliminas esas escenas, eliminas los comentarios morbosos, quitas las cubiertas y la historia sería exactamente la misma. Las escenas morbosas, los comentarios sugerentes no afectan en nada a la historia. Pero en nada. O sea, cero, cero. Hay escenas que se pueden hacer exactamente igual, pero con los protagonistas vestidos... Que no entiendo. Y es que sí, de todos los personajes que salen hasta el quinto tomo, los únicos que salen representados de esta manera son justamente los niños. Cosa que hizo que yo personalmente en su día parara la lectura. Porque sinceramente, ya me estaba cansando. Por lo que sí, tengo la opinión dividida respecto a esta historia. Por un lado, me parece muy interesante el planteamiento, el mundo que tiene. Me da curiosidad seguir viendo qué pasa en su travesía por el abismo. El dibujo es una pasada, hay escenas muy épicas, momentos de tensión, incluso que te dan bastante mal rollo. Pero luego está esa otra parte turbia que no aporta absolutamente nada a la historia y que acompaña a esa historia que me interesa conocer. Y que sinceramente, así no me apetece leer esta historia. Porque no sabes lo que te vas a encontrar. De repente, abres un tomo y tienes una conversación totalmente fuera de contexto, que no tiene absolutamente nada que ver, hablando de las partes de ciertos personajes. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿qué aporta esto aquí? Nada, no sé. Por lo que en este punto no sé qué pensar de Made in Abyss. Porque aparte de que yo me quedé atascada en el tomo 5, porque ya era too much para mí y no sabía si seguir adelante, he visto escenas del anime que aunque estaban censuradas, también siguen siendo subgerentes. Y es como, si hasta el tomo 5 ya he visto cosas que me han echado para atrás, no sé qué más me espera por ver. Por lo que no sé en este momento. Así que, os leo en comentarios, Minasan, aquellos que hayáis visto el anime, me lo podéis comentar. Aquellos que habéis leído el manga, también os estaré leyendo. ¿Qué creéis que debería hacer? ¿Merece la pena seguir leyendo este manga? Porque os comento que para hacer este vídeo, releí los 5 tomos que tenía, porque quería, pues, volver a revivir toda esta historia y ver justamente esto, ¿no? Esta división de opiniones que tenía hace Medinavis cuando paré de leerla. Y justamente reconfirmo que me sigue dando esa impresión meses y meses después. Entonces eso es una curiosidad por un lado y por otro lado un rechazo absoluto hacia esto. Lo que sí que tengo claro es que hay muchas escenas que sobran, que no aportan absolutamente nada a la historia, y las que sí aportan, las pocas que sí aportan, se podrían haber hecho de mil maneras diferentes sin ser sugerentes. No sé, en este punto. Pero sí que era algo que hace mucho tiempo quería comentar de Medinavis, sobre todo para aquellas personas que no conocen este lado de la obra, porque únicamente han visto la primera temporada del anime, lo han visto censurado o no se han parado a analizarlo. Porque sí. Así que bueno, hasta aquí mi opinión de Medinavis, hasta este quinto tomo en el que me quedé atascada hace meses y en el que me sigo quedando ahora mismo. Ya os digo que tengo una sensación muy extraña, no sé si seguir comprando el manga y leyéndolo, pero me da la sensación de que justamente este enturbiamiento de la historia que ha sido progresivo desde el tomo 1 hasta el 5, a partir del 5 será mucho peor. Así que confirmármelo o no en comentarios. Así que bueno, una vez más, mil gracias a los miembros del canal por escoger este vídeo para este mes. Si queréis ser parte de los miembros del canal, escoger un vídeo al mes y también participar en el sorteo de miembros del canal y en otras actividades que hacemos como el club de lectura. No olvidéis que tenemos la opción de miembros del canal, justamente aquí abajo donde pone unirse y también tenéis un link en la descripción que si clicáis se os despliega toda la información acerca de esta membresía, sus diferentes categorías y beneficios para vosotros. Así que bueno, ahora sí que sí, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darme un like y todo, suscribiros aquí abajo si no lo habéis hecho y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Mi! ¡Suscríbete! 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 Gracias.